11 y media de la mañana, listo para romper el ayuno con un café bulletproof, súper sencillo, acá tengo un poco de café, le voy a poner dos cucharadas de crema de leche, creo que quedan dos cucharadas, queda como esto, tal vez un poquito menos de dos cucharadas, una cucharada de mantequilla, esta es con sal, está bastante rica, un scoop o medida de colágeno sin sabor, este es el de Perfect Hero que uso, lo que me va a tocar hacer es antes de mezclarlo, calentarlo porque este café ya está el clima y definitivamente la mantequilla necesita de un líquido caliente para que quede bien derretida, mezclo bien y listo. ¡Qué delicia! Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo video, hoy es viernes 3 de febrero, 11 y media de la mañana, rompiendo el ayuno con este café bulletproof, mantequilla, crema de leche, colágeno sin sabor. ¿Qué pasó mi princesa? Yo sí les he contado que el nombre original de Leia, su primer mes en mi vida, era Princess Leia, como la princesa de Star Wars, Princess, Princesa Leia. Y la gente le comenzó a decir Princess y yo, de verdad, pues si tu gato se llama Princess o Princesa está perfecto, pero pues yo en esa época era todavía más Darks y no estaba como para tener un gatico negro que le dijeran Princesa. Bueno, sé libre. Bienvenido a un nuevo vlog, en estos videos diarios te muestro todo lo que yo como en un día en mi estilo de vida cetogénico. Aparte de eso, te llevo como al detrás de cámaras del canal, lo que está pasando, lo que estoy estudiando, aprendiendo, leyendo. Y a veces respondo preguntas que se repiten en los comentarios del canal. Una pregunta que se repite bastante tanto en los comentarios del canal como en Instagram es, Manu, yo por qué no baje rápido de peso en la dieta keto, ¿cierto? Porque una de las grandes ventajas para algunas personas, y yo lo he dicho como uno de los grandes beneficios, y de pronto, si tú no ves este beneficio, piensas que estás haciendo mal, es la pérdida de peso inicial. Sin embargo, es muy importante saber tú dónde estás. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas que están cerca a su peso ideal, ¿cierto? Que ya sea porque sí, porque no, porque quieren, porque quieren más definición, porque quieren bajar grasa corporal, porque se quieren sentir mejor, comiencen a hacer la dieta keto y sin embargo puede que tú seas una persona que en este momento no tenga sobrepeso, un sobrepeso significativo, de pronto tienes uno o dos kilos de sobrepeso, definitivamente tu experiencia las primeras semanas y esa pérdida de peso inicial de la que siempre hablamos, puede que tú no la experimentes porque tienes muy poco peso por perder. Entre más cerca estamos a nuestro peso ideal, y si tú eres una persona que entrena hace años, que está en definición, que está, mejor dicho, sabes lo complicado que es mantenerte en el peso ideal y como de grasa de porcentaje, de porcentaje de grasa corporal que tú quieres, ¿cierto? Porque el de cada uno es diferente, no todo el mundo quiere tener six pack y no todo el mundo quiere pesar 50 kilos, así seas mujer. Si tú no lo quieres está perfecto, por ejemplo, es algo que yo no quiero, ¿cierto? Yo no quiero pesar 50 kilos nunca, ni de pronto tú sí, bueno, el caso está perfecto. Mi punto es, si tú estás cerca a tu peso ideal, no el de los sueños, no el como me gustaría pesar 50 kilos, pero mi es 1.80, ¿cierto? Y aparte quieres tener los músculos definidos, ¿cierto? No como este peso ideal, como muy, muy utópico, pero si estás cerca a tu peso ideal de salud, es normal que no bajes rápido de peso, lo hemos hablado, entre más te acerques a tu peso ideal, más difícil va a ser de bajar esos últimos kilos. De pronto te vas a demorar un año. Manuela, entonces, ¿qué miedo? ¿Para qué voy a hacer una dieta si me voy a demorar un año? Las cosas que valen la pena no son rápidas, amigos. Sin embargo, hay estrategias, hay personas, hay físico-culturistas que tienen protocolos específicos y también se puede hacer en versión low carb para llegar a esos porcentajes de grasa corporal súper bajos. Se puede, pero ten en cuenta que hay que hacer unos sacrificios súper grandes y tu comida y tu entrenamiento tienen que estar como 10 de 10. Entonces, a lo que voy con esto es, si tú eres una persona sin sobrepeso, o de pronto un poquito, un par de kilitos, quieres como cambiar tu composición corporal, etcétera, etcétera, y no entiendes tú por qué no bajaste 5 kilos en un mes, es porque probablemente con ningún tipo de alimentación saludable que mantenga tu metabolismo bien y tus hormonas bien, lo debas lograr, ¿cierto? Que se pueda bajar 5 kilos en un mes para que pases, lo estoy inventando. De 65 a 60 no quiere decir que sea lo mejor para tu cuerpo. Entonces, sería la peor vendiendo programas flash de dietas. Todo lo que te digan un mes, 10 días, cambia tu vida en un día, de pronto, no sé, no es sostenible a largo plazo. Entonces, tranquilo, tranquila, si tú en este momento estás cerca a tu peso ideal y quieres comenzar keto para perder un poco de peso, para sentirte mejor, etcétera, etcétera, no te sientas frustrado si tú no eres una de esas personas que baja 10 kilos en un mes. Definitivamente, entre más kilos haya por perder, 10 kilos, de pronto es un porcentaje pequeño de alguien que pese 150 kilos. Y es espectacular que esa persona de 150 kilos los pueda perder, de verdad, porque puede que hayan intentado hacer diferentes tipos de dietas por décadas y o no las podían hacer o no les funcionaban. Entonces, eso también es bueno para esa persona que tiene que perder mucho peso o pierde 5 kilos porque tienes que perder 20, ¿sabes? Como que una vez más yo acá, la persona cansona en internet que te quiere recordar que no todo es blanco y negro, que el contexto importa muchísimo. Entonces, paciencia, paciencia. O sea, incluso si solo tienes 10 kilos por perder, dirás Manuela, 10 kilos es un montón. Yo sé que es un montón, pero probablemente no los vas a perder en un mes, ¿sí? Cambiar hábitos, cambios sostenibles. ¿Y sabes qué es lo más chévere? Ya lo dije a principio de año o a fin del año pasado. Más chévere que perder 10 kilos es perderlos y en 10 años no haberlos recuperado. Eso es lo más chévere. ¿Tu estilo de alimentación te está apoyando a eso? ¿Sí o no? No sé. Eso quería compartir con ustedes hoy, me voy a tomar esto. ¡Ay! Les grabé un clip. He estado trabajando por la mañana, les grabé un clip en donde vuelve a hacer un leía. Les mostré los electrolitos que me tomé esta mañana. Entonces, acá está eso. Bueno, 10 y media de la mañana ha sido una mañana bastante productiva. Ya leí un par de horas, fui al gimnasio, me bañé, estoy comenzando a editar. Tengo acá a una ayudante, Panchi. Saluda. Ahorita me estabas mirando, mírame. ¿Cómo estás? ¿Quieres ayudar a editar? Estoy editando tres vlogs, el que van a ver hoy viernes, sábado y domingo. Y mientras se cargaban los videos, estaba aprovechando para, ya que mi voz está mejorando poco a poco, para hacerles un reel que les he contado, que le he puesto bastante esfuerzo. Sé que suena como una bobada, pero grabar esos clips adicionales con el celular en formato vertical es todo un cuento para alguien que ya está acostumbrado a grabar todo lo que come como para YouTube. No sé, se siente como doble trabajo, pero lo estoy haciendo porque sé que lo están disfrutando. Y si todavía no me siguen en Instagram, es Manuela Echeverry, con idea punto. Me apoyan muchísimo. Si ven los reels, ven los cosos, comentan, comparten, le dan like. Así sé, pues, que es contenido útil. Cuando volví del gimnasio me hice un termo grande de electrolitos. Y bueno, voy a ver si edito estos videos antes de hacerme el café de la mañana. ¿Algo para decirme, Panchi? ¿Estás seria hoy? Bueno. Ya estoy terminando parte de la edición. Voy a salir, voy a ir a almorzar, voy a hacerme un masaje. Hace tanto no me hago un masaje. Es lo que más extraño de vivir en Bali. ¿Se acuerdan que teníamos todos los viernes masajes por la tarde, por las mañanas? Es espectacular. Sí, de verdad, a veces extraño mucho Bali. Fue una etapa muy, muy linda y los que estuvieron en esa etapa, gracias por acompañarme. Y si no, hay un playlist como de 500 videos de, creo que se llama Bali Vlogs. Pueden ver lo que fue mi experiencia viviendo en Bali. Vamos a tomar esto y ya nos vemos. Oigan, seis y media de la tarde, acabo de llegar a mi casa. El clip que les hice del almuerzo fue malísimo. Había como mala luz. Pero, ¿qué comí? Me comí un T-bone steak, que es un corte de carne que viene como con un hueso en la mitad. A un lado hay un tipo de carne, al otro lado hay otro, no me acuerdo cuál. Grandísimo, fueron como 400 gramos de carne. Había una ensalada ahí como triste al lado, que la verdad, ni toqué. Quedé bastante llena. Sigo relativamente llena. El masaje estuvo espectacular. Entonces, dos cosas. Uno, me voy a hacer un termo de agua con gas. Cucharada de vinagre y media cucharadita de sal. Esta agua con gas, Vichy Catalán, es la misma Vichy Catalán de España. A veces la venden en tiendas acá. Para mí es como lo equivalente, ¿saben? Cuando la gente sale un viernes y se compra una cerveza, yo me compro un agua con gas especial. Entonces, lo voy a armar. A ver, voy a armar. Voy a abrir acá. Les voy a mostrar algo muy emocionante porque, bueno, yo estaba emocionada de llegar a la casa y ver a Leia. Eso siempre me emociona, ¿cierto? Pero había algo esperándome. Que ya lo comencé a abrir porque tenía mi dirección por todas partes. Si ustedes hacen parte del canal hace un tiempo, seguramente reconocen el nombre Sonia Cuellar en los comentarios. Ya les he contado que Sonia es una gran amiga del canal, es de Tijuana. Nos conocimos en Bogotá el año pasado, tuvimos la oportunidad de conocernos. Y, de verdad, Sonia es como mi mamá de México, de Tijuana, es demasiado especial conmigo. Me mandó un regalo. Entonces, voy a hacer un boxing acá. Un sorbito. Les voy a mostrar porque... ¿Qué tal esto tan especial? La carta sí es para mí. Dios mío, me muero. Me quedaban como... Gracias, Sonia, de verdad. No sabes lo feliz que me hace esto. Me quedaban... ¿Han visto mi cajita? Me quedaban como tres o cuatro. Solamente ya tengo para cien días más. ¡Qué felicidad, de verdad! Este es mi té herbal favorito. Si aman la canela como yo. ¡Ay, más! ¡Qué! ¡Wow! Muchas gracias. Sonia me conoce, de verdad. Como nadie. Pitillos de... De metal. Están súper, súper chéveres con limpiador. Otro de estos. Sonia. Muchísimas gracias. Leía está celosa porque quiere que desocupe la caja para que ella se pueda meter. Raspberry Singer. De Celestial Seasonings. Espectáculo. ¡Ah! ¡Qué lindo! Moldes para cupcakes grandes y cupcakes pequeños. ¡Qué espectáculo! ¡Ah! ¡No! ¡Wow! Y saben que... En estos días ya tenía que... Me quedaba súper poquita canela. No sé si vieron cuando hice las tostadas francesas. ¡Qué delicia! Canela de Zaygon. No, o sea, esto ha hablado a mi corazón 100%. Realmente estoy demasiado feliz. Muchísimas, muchísimas gracias, Sonia. ¡Wow! Este número probado se ve buenísimo. De rosa y menta. Stress free. Necesario a todos los hijos de mi vida. Este es delicioso también para dormir. ¡Ay, no! Jordan, de verdad. Mi voz de por sí creo que todos estos días suena como si estuviera llorando todo el día, pero ¡Wow! Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Panchis, viste! Ven y te muestro. Ven. ¿Quieres ver? ¿No? ¿Quieres la cama? ¿Quieres la cama? ¿Quieres la cama? ¿Eso te llamó más la atención? Ahí te la dejo para que la investigues. ¡Wow! Muchas gracias. Bueno, sigo acá con mi termo de agua y vinagre. Ya sé que voy a comer súper definido, súper sencillo, ligero, sin complicarme. Y aprovecho porque se me había olvidado. Hoy que ustedes vean el video va a ser lunes. Esta semana hay promoción de Día de San Valentín de Perfectito. Está buenísima, aunque solo es en ciertos productos, no es en todo. Pero, por ejemplo, el cereal keto, los tres sabores. Todas las barras de granola. Los nuevos colágenos barista. Algunos, creo que vi que el colágeno de sabor a fresa. Mejor dicho, hay varias cosas, no son todos los productos, pero paga uno, lleva dos. Entonces, ¿qué tal la locura? Aplica, paga dos, lleva cuatro. Paga tres, lleva seis. En este tipo de cosas, digamos, me estoy inventando. Si ustedes compran un colágeno que cuesta 30 y un cereal que cuesta menos, el que sale gratis es el de menor valor. Entonces, mi recomendación es cojan ítems del mismo valor, ¿saben? Como que si van a coger colágeno, aprovechen y cojan dos colágenos. Así un colágeno le sale gratis 50% de descuento. Es una locura. Sobre todo si no han probado... Vengan y se los muestro. Sobre todo si no han probado los nuevos colágenos de barista. Si compran uno, el otro es gratis. No se imaginan la delicia, de verdad. Los ingredientes están limpios. Los macros. Muy, muy rico. Vale la pena si quieren algo. Y pues bueno, si quieren cereal, yo creo que cuando sea lunes para mí voy a pedir algunos kits de cereal porque mi mamá por su lado ha estado comiendo y mi papá por su lado ha estado comiendo. Algo chévere en general de productos bajos en carbohidratos y bajos en azúcar cuando son de alta calidad y cuando tienen buenos ingredientes, ¿cierto? Porque solo porque algo diga keto acá sabemos que no necesariamente lo dice acá. Pero cuando los macros y los ingredientes son buenos chévere que toda la familia pueda consumir productos que no le van a generar picos de glucosa que si tu papá o lo que sea tienen prediabetes, diabetes están cuidando su peso. No sé, a mí me fascina. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá queda un poquito más de media taza de queso cottage tal vez tres cuartos de taza. Manuela, tú insistes en ser la persona más ordinaria del mundo y comértelo directo desde el tarro. Amigos, ¿cuándo es la última porción? Sí, yo no voy a fingir. No voy a fingir ser quien no soy. Entonces, acá esto básicamente... Voy a abrir uno de canela. Esta, este mes, cuando estuve en Sprouts, les grabé un video literal de todos los cereales y granolas que toque había en ese mercado. Y ese mercado es de los que más variedad tienen. Y analizando por lo menos 20 o 30, estos, los ingredientes siguen siendo espectaculares. De verdad, de los mejores. Entonces, vamos a sacar con la mano limpia. Llena un montón. Este cereal también tiene colágeno, por si acaso es para los que somos fans del colágeno. Entonces, bueno, así, ya se me acabaron los barándanos que tenía, entonces estoy sin fruta. Pero así nomás, como siempre mi comida mezclada será toda sospechosa, pero les prometo que está buenísimo. Voy a comer esto. Ahorita venden que me voy a hacer un té de canela probablemente y ya les muestro. ¡Suscríbete al canal!